Hoy, hoy la máquina, hoy la máquina Hoy está Messi Qué malo lo acaba de meter Iniesta Tiene un gol, mano con Casillas Chuta Iniesta Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol La primera, tío Y la espondresita Gol El del de los vinos No es Cl robbed, no es Rioja No es del Duero Es de la mancha Es de Fuentelvilla Qué jugada de la máquina Qué jugada de Messi Coge la pelota en la divisoria Se va de uno Levanta la cabeza, qué balón a la espalda Y anda que Iniesta de pulso nervioso Con una tranquilidad palmosa Ante Casillas le levantó el balón Y marcó el primero Marca Iniesta Pasao Pira en penalti, pira en penalti Benzema le va a pegar, le pega Benzema Gol, lo da, lo da, gol, 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 gol de Cristiano Gol De Cristiano Ronaldo Pedían penalti Benzema remató Y Cristiano en boca de gol Con la pierna izquierda Marca el gol del empate para el Madrid Gol, 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 gol Del bicho Pierna izquierda El bicho que se queda El bicho que se queda En posición correcta Golpea Yo no sé si le va a dar el bicho La va a ofil Pero al final la pelota va adentro Marca en Madrid Y el que se queda es a Vidal A Vidal ¿Quién le da? A Vidal El que toca es Pepe Balón para Messi Messi para Piqué Piqué para Messi ¡Gol, gol, 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 gol Gol de Messi Corner que saca al Barça Balón que va para Piqué Piqué se la da después a Messi Y Messi, como la pulga atómica que es Entra desde atrás, rompe Y con la derecha No con la derecha Con la derechita Suave y por encima de Casillas Marca el segundo Marca al Barça, marca Lionel, la pulga Leo Messi Llega el segundo gol del Barcelona Lo marca Messi con Grupama Seguros La primera mutua de seguros de Europa Con más de 16 millones de clientes Grupama, me siento seguro Banquillo Sonia Bueno pues ahí va a poner la pelota Que acabo en balón de Kaká Adriano, Valdés El balón que lo remata Pepe Benzema Gol, 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 gol Gol de Messi Otro córner Otro córner Mal defendido Gol de Messi en palé Lo hemos dicho cada vez que el Madrid saca un córner Al Barça le tiembla el alma Jugó el Madrid, sacó el córner Lo sacó Kaká Hubo hasta cuatro rechaces Nadie del Barça la sacaba La tocó Pepe Y Benzema abajo Marcó el segundo Fábregas en banda Toca Fábregas para Messi Messi se la pone bien a Adriano Centra Adriano Messi, gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lleon, leon, 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 leon! ¡Puede y vale la Súpercopa! No llegamos a la Proga 3-2 Marca Leo Marca Messi Marca el Barça 3 minutos para los 45 Lo dijo Paque González ¿Cómo va a llegar el Barcelona? Pues el Barcelona llega tocando Fábregas, Xavi, Xavi, Fábregas Fábregas, Adriano Adriano la pone Y también lo dijo Paco González El único que puede marcar un gol Es el Dios Messi Llega desde atrás Y de volea con la pierna izquierda Marca el tercero 87, segunda parte Marca el Barça Marca Messi, Barça 3, Real Madrid 2 Llega el tercer gol del Barcelona Marca, Marca